Clocha KULTUR bajo el agua. Clocha KULTUR glu glu glu. Esta vez lo que os voy a mostrar es mi nueva afición, que es el buceo profesional. O sea, ya con botella y todo el equipo de buceo como tal. Mi primera inversión desde hacer el curso, que requiere de una semana de teórica más 4 inversiones, va a ser aquí, en el guía de venedor, junto con el club de buceo que está aquí al lado. Así que bueno, estoy nervioso, el curso lo acabé hace unas semanas, y ahora pues por fin ya puedo bucear y poder filmar y os lo puedo enseñar. Así que bueno, empieza una nueva etapa. Cocha KULTUR glu glu. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!